El tema es hacer nacer este evento, bueno ahora ya vamos por la quinta edición, la verdad que muy contentos, muy orgullosos de poder sostenerlo en el tiempo. Cristian me decía que una grilla extensa la que van a tener, contame un poquito, contame a la gente cuál es la grilla. Una grilla, más de 30 artistas misioneros que van a estar presentes en el escenario principal, la verdad que siempre se busca generar estos espacios, justamente la razón de ser del móvil fue un festival de cortometrajes con dispositivos móviles, pero a la vez también tiene un bagaje importante en la búsqueda de talento, que los jóvenes misioneros tengan un canal de expresión, justamente ellos por medio de ese cortometraje con un dispositivo móvil, nos cuentan sus historias, sus anécdotas, aquellas cuestiones por ahí que los inquietan, que los movilizan, y bueno y durante todo el año fuimos recorriendo al interior de la provincia con la propuesta de camino al móvil fest, donde los chicos por medio de la participación, la búsqueda, o sea mostrándonos su talento, la verdad que hoy los ganadores están presentes, van a estar presentes el día sábado 9 en el móvil fest. Cristian, recordanos, ¿dónde va a ser? Bueno, el móvil fest misiones este año va a ser ya que nuestra marca registrada, que es la cantera, la cascada de posadas, ahí ya vamos con una expectativa enorme, porque como siempre ya hicimos ahí, ya nos quedó como una cuestión emocional y afectiva el lugar, al espacio, y los chicos así lo demandan también, porque como decía anteriormente, nosotros trabajamos mucho en las redes sociales con los jóvenes y ellos nos van proponiendo ideas justamente, y eso hace que nosotros prácticamente los márgenes de error o la grilla que vamos armando, lo armamos acorde al pedido del público. ¿De qué hora a qué hora va a ser? A partir de las 15 horas se hace la apertura del predio, y a partir de las 16 horas ya empiezan las diferentes actividades en el escenario principal. ¿Va a haber artistas que van a venir a participar? Exactamente, o sea, por ejemplo, va a estar Adriana, cantando con Adriana, que él, con una propuesta con el Zapo Pepe, que es para los más chiquitos, va a estar Claudio Domingo, también después ya van arrancando diferentes artistas que fueron los ganadores de esta instancia, Camino de Mobile Fest, y después se van a encontrar desde DJ como Guillermo Atencio, DJ Chapa, después también Rulo Grabovieski, la corte del señor Manga, o sea, reivindicando también nuestros talentos, nuestras bandas de rock, y después ya van a ir participando varias bandas, después va a estar Luis Marinoni también con su ballet, en el tema de la apertura, en el horario principal de la premiación, que va a ser aproximadamente a las 23 horas, donde se van a dar a conocer los ganadores de esta instancia, de este concurso de cortometrajes. ¿Y Jimena Barón también va a participar? Va a estar Jimena Barón, también están como invitados, va a estar Agustín Casanova, y una banda que se llama V1. Cristian, ¿cuántos proyectos en corto se van a presentar? Y se presentaron 873 cortometrajes este año, o sea que bueno, ahora ya se hizo la preselección, y 80 cortometrajes son los que se le envió ahora al jurado, para la evaluación final. ¿La temática es libre, digamos? La temática siempre, o sea, son diferentes temáticas, el cuidado de nuestros recursos naturales e hídricos, el cuidado de nuestro ambiente, patrimonio cultural, pero hay una categoría que se llama realidades cotidianas, que realmente es la que más impacto tiene, donde el joven misionero nos puede contar aquellas cuestiones que realmente se le pasa por la cabeza, qué cuestiones los inquietan, los movilizan, y es donde la verdad tuvimos mayor participación. ¿Cómo se seleccionan los ganadores de los cortos? Y los ganadores, bueno, o sea, hay una grilla de evaluación, año a año también cabe aclarar que participaron chicos de Buenos Aires, de Corrientes, de Chaco, de Brasil, de Paraguay, pero dentro de una categoría de invitados especiales. No compiten con nuestros jóvenes misioneros, pero están invitados, y la metodología se busca prácticamente, se evalúa mucho a la historia, o sea, la historia que el chico quiere contar, y después, bueno, ya en la grilla, profundizando un mal, después uno en las cuestiones técnicas, que se respete el tiempo, o sea, diferentes detalles del cortometraje. ¿Y el jurado qué es el que tiene? El jurado es el decano de la Facultad de Arte, Juan Quislo, de la Universidad Nacional de Misiones, la docente que está a cargo de la carrera, de la materia de fotografía, y también participa de la carrera de medios audiovisuales y fotografía, que es Fernanda Iturrieta, Axel Monzú, que está a cargo del Instituto Audiovisual Misionero, también está Rulo Espíndola, Fernando Rosa, que es licenciado en Comunicación, también lo conocemos mucho como estandapero, que hoy lo conocen mucho, también está Gastón Paul, que si bien no va a estar presente, pero nosotros le enviamos el material, también va a estar Adriana Zimmerman, que justamente viene cantando con Adriana, va a estar presente en esta propuesta del jurado. ¿Vos hacías un llamado muy especial a los jóvenes? ¿Recordabas algo que no ocurre en los movimientos? Sí, lo que solicito, bueno, aclará que la entrada es libre y gratuita, y por favor que colaboren con el tema del alcohol, que es tolerancia cero alcohol dentro del predio. Eso le pedimos que nos hagan un favor. ¿Cuál será la premiación de este año para los jóvenes? Bueno, la premiación son diferentes viajes en los diferentes puntos turísticos de la provincia, un kit de edición, o sea, una notebook, un trípode, cámara digital, o sea, una reflex, y también un viaje a Buenos Aires, a la Basifin, al encuentro de cine que se realiza todos los años en Buenos Aires. ¿Se presentará alguna alternativa en caso de que venga alguna lluvia? Y bueno, estamos evaluando, o sea, tenemos el resguardo del parque, el conocimiento, pero entendemos que nos queda ya un poquito lejos, pero bueno, estamos, sí, con ese plan B sería el caso de que el pronóstico no nos favorezca. Cristian, está hace 5 años que se va a desarrollar el MoviFest, ¿qué significa para ustedes? No, y para nosotros una emoción tremenda, la verdad que cuando el gobernador se aproximó a nosotros y nos plantea la posibilidad de generar una actividad puntualmente para los jóvenes, él desde su formación como licenciado en comunicación siempre, o sea, le da mucho interés a los avances tecnológicos, a la tecnología, y nos dice, bueno, que los chicos prácticamente vos entras al aula y, no sé, preguntás, ¿quién no tiene un celular? Y difícilmente un alumno te levante la mano. Entonces la idea es que por medio de esa herramienta de uso cotidiano los chicos nos puedan contar sus historias, que puedan realizar un cortometraje y dándole esa impronta innovadora y con un contexto honestamente educativo. ¿A qué hora terminará y a qué hora será la premiación también? Perfecto. Bueno, como la grilla es bastante amplia, estamos hablando de más de 30 artistas que van a estar en escenario, estimamos que a partir de las 1.30, 2 de la mañana, vamos a estar haciendo el cierre del evento y el horario de la premiación a partir de las 23 horas. Ese va a ser el momento cúlmine, donde nosotros también le ponemos la parte más emotiva del evento, porque la razón de ser de este festival es justamente el festival de cortometrajes con dispositivos móviles. ¿Tienen pensado más o menos quién será el encargado del cierre del show? Y el cierre del show, bueno, está Ezequiel González como animador, también está Aileen, que nos están acompañando, y bueno, el cierre del show va a ser Agustín Casanova. Aparte de la extendida grilla que hay, ¿cuáles serán algunos de otros atractivos que nos puedan contar para los que dirán presente en la cascada? Bueno, se van a ir encontrando con diferentes propuestas. Tenemos un recorrido entre 60, que son inmersivos con los cascos de realidad virtual, que está grabado íntegramente todos los puntos turísticos de la provincia. Entre 60 es como que vos te transportás, es inmersivo, o sea, estás ahí en las cataratas, en la garganta del diablo. Tenés desde mapping, imágenes holográficas, también tenés el casco HTC, que son juegos interactivos. Eso en la parte tecnológica, también como es un festival de cortos, tenemos toda la parte de soporte audiovisual donde los chicos que hay en Elitec 3 nos van a estar acompañando, donde va a ser un estudio de grabación donde los chicos van a estar participando y se van a transformar de repente en cámara, en entrevistadores, o sea, van a tener una cierta experiencia, un recorrido en este mundo fascinante audiovisual. Recordame el día y el horario. Bueno, el día es el sábado 9 de noviembre, a partir de las 15 horas hacemos la apertura del predio, así que están todos invitados, realmente es un evento que ya trascendió y se transformó en un evento familiar, están todos los misioneros a participar.